Entrar y tomar todas las frutas, todos los plátanos, las mujeres de Puerto Candelaria. Y siempre tienen la misma estrategia, mandar un niño chiquito al pueblo de la Candelaria, totalmente inocente, ingenuo, tierno, caché entre robos. Pero la gente de Puerto Candelaria es inteligente, no le creen todo lo que le dice ese niño. Dos minutos hay caminete. Gracias. 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 Gracias.